Al rival que nos vamos a enfrentar, un rival de historia, un rival que tiene jugadores de mucha calidad, que sabe levantarse en los momentos claves, en los momentos puntuales, momentos decisivos. Y bueno, nosotros nos hemos preparado bien, hemos recuperado bien al equipo, y bueno, hemos preparado lo que los muchachos han hecho, han interpretado bien durante muchos juegos, y estamos listos, estamos listos para enfrentar este partido y puntuar, que es lo que hace mucho estamos haciendo. Siempre lo he dicho que, y hablando con los jugadores desde el primer día, que esto se va a revertir en el día a día, en los entrenamientos, los partidos empiezan a ganar en el entrenamiento, teniendo buenos hábitos, entrenándose a un 100%, teniendo máxima intensidad, de esa manera nos vamos, o nos acercamos a la competencia, nos acercamos al día del partido. Si entrenamos a conciencia, y por más pequeño que se vea algún ejercicio que se vaya a hacer durante la semana o en el día, pues hacerlo con máxima intensidad, máxima concentración, eso irá, o van creando un hábito que los va a acercar cada vez más a un mejor rendimiento. Es un proceso, es un proceso, yo creo que hemos ido avanzando, conforme pasaron los partidos, hemos ido creciendo, sobre todo anímicamente, porque sí, viene cierto que no puntuábamos de tres, pero tampoco perdíamos, y eso pues también daba seguridad al grupo, y entendíamos que si seguíamos por ese camino, si seguíamos perseverando, y obviamente pues retocando algunos aspectos de juego que debíamos de mejorar, de perfeccionar, pues íbamos a llegar a esa victoria, gracias a Dios se dieron, no ha sido fácil, y se dieron tres victorias seguidas, pero bueno, todavía falta, todavía falta, esa es la convicción nuestra, es de no relajarnos, de entender que estamos para más, y bueno, ahora viene un partido importante, interesante, otro desafío, que a todos nos gusta este tipo de desafíos. Sí, los dos estamos obligados a puntuar, repito, es un rival o un equipo que vamos a enfrentar, que tiene historia, que tiene jugadores interesantes, y no nos va a extrañar si salen con todo, pues es muy obvio, sobre todo también porque hay que recordar que hoy hay un juego, eso también condiciona la forma de enfrentar un partido, así que hay que esperar también, hay que ver otros resultados, y a veces esos resultados también condicionan la forma de enfrentar un partido. Lo del herediano, ya lo preguntaban por el equipo, que se esté jugando también esa clasificación, que llega un herediano obligado, incluso casi que más que ustedes, que está en un punto arriba, lo cambia un poco, lo hace tal vez un rival más complicado. El herediano siempre va a ser un rival complicado, en cualquier circunstancia, por lo que ya había expresado, por sus jugadores, por su historia, y bueno, no va a ser la excepción mañana, porque estamos los dos obligados, ellos siempre tienen la expectativa de ganar el campeonato, es el objetivo número uno de ellos. Lo nuestro, esta temporada, nuestro objetivo principal es salvar la categoría, y a partir de ahí, pues en la situación en que estamos, se puede pensar en algo más, pero primero necesitamos nosotros no perder el foco de atención, y seguir centrados en salvar la categoría. Desde que llegué a esta gestión, cada partido ha sido así, al límite, porque no es fácil estar jugando, preparándose, para no descender, ir a la cancha, jugar un partido, pensando en que no puedes equivocarte, y que cualquier error te puede dejar allá abajo, pues es duro, es complicado, pero ellos lo han sabido manejar durante muchas jornadas, entonces no vamos a hacer nada diferente, o no vamos a sentir nada diferente de lo que hemos sentido en los últimos, pues en todos los partidos atrás, y sí, yo creo que mentalmente ellos están preparados, están con ganas para este nuevo desafío. No, más que mensaje, agradecerles por el apoyo, por el cariño, porque este grupo lo necesita, y bueno, nosotros estamos luchando por ellos también, la institución es muy querida en Pérez Celedón, y todos queremos que el club avance, que el club crezca, que estemos en otra posición, y eso es lo que estamos trabajando día a día, para que el próximo temporada, pues podamos tener otros objetivos.